Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite, tú, verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Es hora de comenzar el juego! ¡Es hora de comenzar el juego! Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite, tú, verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar! 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 Jugador 324. Terminado. Es hora de comenzar el juego. Es hora de comenzar el juego. Jugador 324. Eliminado. Jugador 624. Eliminado. Jugador 624. Eliminado. Jugador 624. Eliminado. Gracias por ver el video